Toda una celebración se vivió en la decimoquinta entrega de las lunas del Auditorio Nacional la noche de este 26 de octubre, en donde se reconoció a lo mejor del espectáculo en los últimos 12 meses. Una riqueza artística, muchos aplausos y un gran ambiente de fiesta se respiró en esta ocasión, en el que hubo 21 galardonados de 114 nominados. Uno de ellos fue el fallecido cantautor Juan Gabriel, en la categoría Música Mexicana. A esta tuya la recibió su hijo Iván Aguilera de manos de Margarita, la diosa de la cumbia. Tu padre es, fue y será el más grande de México. Quien amenizó la recta final de la gala con los temas Noa Noa, que nadie sepa mi sufrir y oye. Previo a este momento, hubo un gran abanico de personalidades quienes fueron premiados frente a 10.000 personas, los cuales disfrutaron del show musical del concepto de rock en tu idioma sinfónico, con el que dio comienzo este aniversario. El cantante Sabor Romo, líder de este proyecto, derechó a todos con la pieza Mátenme porque me muero. Mientras que Neón, a la par con Juegos de Amor, hizo lo propio con la orquesta Camerata Metropolitana bajo la dirección de Felipe Pérez Santiago. Notimex